En tristeza de inmortal consuelo, despidiendo a su pueblo con broche de oro, acogió el Señor en su santo cielo a un compositor que valía un tesoro. Simón Madera fue y tuvo por destino la magnitud de un aura floreciente y bella. Sus inspiraciones fueron don divino, impregnadas de amor con fulgor de estrella. Mayagüez lo vio nacer, allí fue su cuna, más tarde Guayama lo tuvo en su seno, bendiciéndole en luz como no hay ninguna, ciudad que acoja a un hijo tan bueno. Con fuerza potentísima y discreta, brotó, refulgente de su ser fecundo, una bella danza con candor repleta, la que en muy poco tiempo recorrió todo el mundo. Mis amores, la llamó alegre, ilusionado, de amor y esperanza por lo que compuso, y el público en gratitud amable le ha brindado aplausos a granel y a la danza buen uso. Ya Guayama, dando honor a quien tanto honor merece, ha puesto su nombre en una escuela pública, para que así el pueblo y la juventud que crece no olviden a quien dio su vida por la música. Todo es misterio, es vértigo y locura. La vida es frágil y el morir muy cierto. Por eso hoy frente a esta sepultura, elevo una oración a este amigo que ha muerto. Gracias. 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 Gracias.